espérate, espérate, espérate no espere si yo no he hecho nada espérese espérate espérate haré stand en es el valor Y se va a quedar un dolor que jamás conocí Y me ha quedado en el corazón Porque como si estás en el mundo me das vueltas Tú me descontrolas, no puedo de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginándote, en tu vivo me casé Oye, y por qué te pones, donde no me dios No me estás en el corazón Porque el mundo está en el corazón Porque estás en el corazón Y me descontrolas, no puedo de pensarte Porque me la paso y vaciándote Imaginándote, en tu vivo me casé Oye, y por qué te pones Imagíname que tú solo somos seres humanos Como comiste todo, yo te tengo suerte Sino que mi vida casita después Lo beso, mamá, no puedo de pensarte Que la te llevo se a romper Eh, eh, pero no se puede romper Ya, Julio Julio, ya Ya, es Lo beso Gracias por ver el video.